Creo que estamos contentos de muchísimas cosas que se han hecho a nivel social, a nivel de recuperación de cosas en nuestro pueblo, así que bueno, a mí me pone muy feliz de poder desarrollar con acciones todos mis pensamientos de lo que uno tiene que hacer en la actividad social, ¿no? Y también en la actividad de infraestructura y demás. Es una locura que cada... Asumieron hace 15 meses, 16 meses y ya hay que pensar en otra elección. No digo, esto es un verdadero disparate, pero dentro de las cuestiones que usted dice, bueno, esto en estos 15, 16 meses, logramos recuperar o logramos poner en funcionamiento, logramos poner en marcha o cumplimos el objetivo que nos habíamos previsto. Si tuviera que destacar una o dos acciones de esas cuestiones que usted dice, bueno, en esto la verdad que lo cumplimos en tiempo y forma, ¿cuál destacaría? Mirá, hay muchísimas cosas que hay para destacar que se hizo en estos pocos meses, ¿no? Primero en un momento cuando habíamos asumido, acordate que tuvimos que lograr la emergencia económica de la comuna porque estaba totalmente en cero, tuvimos que hacer una recuperación de una máquina que es un tractor, famoso tractor, ese que ya hablamos tantas veces, que fue retirado por New Holland y lo digo por la marca, por impago, tuvimos que salir a tomar créditos locales que siempre dejo a las mutuales nuestras, que me dieron la posibilidad de poder pagarlo, traerlo antes de la gran devaluación, imagínate que en ese momento pagamos el tractor con un dólar de 15, 15.90 y se debían 17.000 dólares y bueno, ya estamos pagando la cuota 16, que sería del arranque. Después lo otro era, a ver, creo que en todos los puntos de nuestra organización de pueblo estaban totalmente diezmados. Haber separado primero del corralón de trabajo diario, haber sacado todo lo que es el agua y luz, imagínate que sabemos muy bien que nuestra agua y luz propia es de nuestra comuna y eso ahora tiene un ámbito especial, se invirtió muchísimo dinero, tenemos stock de repuesto, tenemos todas las herramientas puestas en manos, cosas que si hay una emergencia estemos al orden del momento, se invirtió muchísimo en cablería, se está haciendo los benditos y famosos dos loteos que se cobraron y no se hicieron la obra, estábamos hablando que en el 2016 eran dinero de 700.000 pesos cobrado en efectivo y no se hizo más que un 20% de esa obra, así que... ¿Cómo los loteos? ¿Personas invirtieron? Claro, personas que invirtieron para hacer un loteo hay que llevarle la luz y el agua y bueno, eso se cobró en su momento una inversión entre ambos de 700.000 pesos y no se hizo más que un 20%, entonces nos corresponde a nosotros ir haciendo ese trabajo que ya fue cobrado y no se hizo, que siempre digo que los fondos fueron cobrados en efectivo y siempre como recién dijiste una verdad, cada dos años tenía que estar haciendo una carrera o impulsión de elecciones dentro de una comuna que desgasta mucho porque ahí te das cuenta que esos dineros a veces no van a parar donde tienen que parar, entonces bueno, desarrollar eso, arreglar toda la red de agua que estaba totalmente casi diezmada con pérdidas, recuperación de bombas que estaban rotas y demás con repuestos correspondientes, todo el parque automotor y de mecánico que estaba totalmente destruido lo hicimos nuevo y eso que todavía nos está faltando, nos está faltando la verdad un par de máquinas más para recuperación, recuperación, la parte de la recuperación también edilicia de aquellos lugares de histórico como el Centro Cultural que vamos a estar trabajando en una galería ahora de historia de nuestro pueblo porque una de las cosas que, una falencia que tenemos en nuestro pueblo es tener un poco de memoria de historia y ahí con Roberto Lance estamos trabajando ya hace unos meses con que dentro del Centro Cultural vamos a hacer un paseo muy lindo histórico sobre el que va y visita, va a poder ver desde su comienzo hasta el día de hoy.